¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Fíjense bien, todos tienen que venir a la Semana de Chapuzón porque aquí es pura familia. Fíjense bien. Mira. Papás, mamás, obviamente los niños que están disfrutando de las albercas. Mira. Todos vienen a cuidar a sus niños, menos el tiburón. ¿Qué pasó, tiburón? Ellos tienen que cuidar a todos para navegar. ¿Qué dijo? Ya, ya, ya. ¿Vas a meter al niño a la alberca? Sí, sí, lo vamos a meter. ¿Le está deshidratando a la criatura? Mami, yo quiero meterme en el birca. ¿Qué dices, Chito? Yo me quiero meterme en el birca. ¿Te quiero meter a la alberca? Sí. Échalo. ¿Tres trajes de baño? Sí, sí. A por o rin. Yo me hago pipí en el birca. No te preocupes, Chito, no eres el único. Los niños nos han dejado muchas firmas y muchos recuerdos. ¿Qué te pasa? Mira cómo es el agua bien limpiecita, cristalina, hombre. Al rato va a venir Junior, tu hijo Lobo. Sí. Y ojalá ahí no cante esa de quiero hacer pipí. Sí, pero no en la alberca, porque Choy tiene que limpiar las albercas en la tarde. Choy. Así es que, niños, ¿verdad que ustedes no se hacen pipí en la alberca? No, 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 no. Nada más allá afuerita en el sacate. Ahorita hay unos dos allá que estaban ahí en el arco. Se hubiera dicho antes, Marina. Oigan, ahí están los baños. Aquí en Multimedios tenemos todo, todo para que ustedes estén bien tranquilos, bien a gusto, divertidos. Es la semana del Chapuzón y porque ustedes lo pidieron, ¿cuenta un chisme, chisme? Cuenta, cuenta. Pues resulta que la próxima semana tenemos otra semana del Chapuzón. Oigan, más trabajo, Pachoy. Oye, ¿qué le van a cambiar el agua a las albercas? Así se van a quedar. No, hay que cambiarla, todos los días se le cambia. Me están diciendo para que vengan otra vez lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Así es que traje de baño otra vez y se vienen aquí a Multimedios Televisión y vamos a estar en vivo. ¡Un aplauso!